Que tal a todos, bienvenidos nuevamente a Revised Shure Repair, aquí estamos con otro video, en esta ocasión no va a ser de reparación, tenía pendiente este video que iba a ser desde, pues ya tenía varias semanas, y es acerca de los productos que usamos para limpiar y para dar mantenimiento a los zapatos, hay una gran cantidad de productos allá afuera, marcas y todo, entonces, en marcas yo honestamente, yo lo he dicho, yo no me meto, porque pues, entre mejor sea la marca, a veces es más caro el producto, pero no necesariamente bueno, no estoy en contra de ninguna marca en especial, pero yo personalmente he dicho, la mayoría de los productos que uso yo son de la marca Angelos, que son productos hechos aquí en Estados Unidos, pues tiene todos los productos, pero como puede ver, pues tengo aquí productos como son Cadillac, tengo Lexol, tengo esta grasa, que ahorita vamos a hablar de esa también, tengo aquí otro leather conditioner, pues varias cosas que ocupamos, entonces lo que quiero es darles una introducción, si no sabes nada acerca de cuidar tus zapatos, y si ya sabes, pues para que refuerces tu conocimiento aún más, voy a tratar de abarcar lo más que pueda de información, para que te des una idea más o menos, si no sabes cómo cuidar tus zapatos, para que empieces a cuidarlos, porque ya lo he dicho antes, el que no cuidas tus zapatos resulta en costos extras cuando llevas a repararlos, y he comentado yo que cuando traen zapatos a reparar aquí, que son servicios completos como cambios de suelas, pues incluye la limpiada, la condicionada, la lustrada, cualquier cosa que necesite, a menos que sean zapatos de gamusa, pues sí cobramos por limpiarlos, y de hecho en muchas partes, pues cobran también por limpiarlos y darles, condicionar los zapatos, yo no cuando vienen a hacer servicio de suelas, ya lo he dicho antes, pero si obviamente nada más viene a que los limpio algo, pues sí obviamente cobramos, entonces espero que te guste el video, gracias a los nuevos suscriptores, recuerda pues estamos aquí en el este de Los Ángeles, varias personas me preguntan que dónde estoy, que dónde estoy, aquí estoy en el este de Los Ángeles, la gente que conoce el área por aquí, pues sabe, estoy en la Whittier, entre la Garfield y la Atlantic, ahí me pueden buscar, estoy en Instagram, hashtag Revise Shoe Repair, cualquier pregunta que tengas me puedes mandar fotos por ahí por el Messenger, y te doy información de precios y de lo que sea, entonces vamos a empezar y espero que te guste el video, gracias. La línea de productos de cuidado para los zapatos, pues se divide en varias ramas, pues están las cremas y los condicionadores, están los limpiadores, en este caso pues vienen siendo los jabones, las espumas, los shampoos para los zapatos, tenemos la línea de lo que son las tintas, las cremas, las ceras, pero de color, porque también hay ceras neutrales, y están los aceites, los ungüentos, los bálsamos, bien, entonces cualquier persona creo aquí que pues en sus cinco sentidos sabe que antes de darle mantenimiento a los zapatos, lo primero que tenemos que hacer es lavarlos, y bueno aquí podemos abarcar el grupo de lo que son todo el cuero, todo el zapato de vestir, cuero, perdón, bota, zapato, lo que sea, todo lo que sea cuero, 100% recomendable usar siempre, Sarosop, siempre, siempre, este tipo de jabones, pues tiene, tiene grasas, tiene aceites, a la vez que, que lava, que quita la mugre, humecta el cuero también, entonces es muy bueno, siempre y recomendable, 100%, ahí en México le decimos jabón de calabaza, y pues es buenísimo, ya por el lado de los tenis, de la gamusa, pues lo que es, zapatos de, tenis de lona, zapatos de satín, incluso pues zapatos de huleo de vinil, pues este es un shampoo común, puede usar este tipo de productos, buenísimo, cualquiera de los dos, pero digo, en este caso pues, vámonos por la línea de lo que es el cuero, el cuero, el full grain que dicen, el grano entero del el cuero completo, vamos, Sarosop siempre, ok, entonces después de que lave sus zapatos, obviamente tiene que dejarlos secar, ya sabe, primero tiene que cepillarlo, después tiene que esperar que seque, perdón, tiene que cepillarlo, tiene que lavarlo con el jabón de calabaza y limpiarlo con un trapo, nunca enjuague sus zapatos, es muy rara la ocasión en la que hay que lavar todo un zapato completito, incluso sumergirlo en un traste con agua, esa es otra cosa, ok, estamos hablando de lo que es un mantenimiento normal ahorita, entonces, Sarosop. Bien, el segundo o el siguiente paso que sigue, es obviamente condicionar nuestros zapatos, nuestra piel, vamos a hablar en general nuestra piel, porque bien puede ser una bolsa o pueden ser unos zapatos, pero bueno, mayormente estamos hablando de zapatos aquí, entonces poner el leather conditioner, leather lotion o crema acondicionadora, como usted le quiera decir, hay un montón de marcas allá afuera, la única ventaja de estos cuatro, a mi me gusta este porque huele, huele a almendra, huele rico, este es de Angelus, como ya le dije, pues yo siempre he usado mucho de este, no nada más uso Angelus, pero si la mayoría de los productos que uso, pues es de esta marca, y no me están pagando, créame, bueno, fuera, que me patrocinarán, ahí si los ven, diganles que me patrocinen, estos son buenos también, la única diferencia o la ventaja de este sobre estos tres, es que este le sirve para pieles exóticas, esa es la gran diferencia, entonces, si usted tuviera que decir, voy a comprar un leather conditioner, cuál será bueno, pues este, porque le sirve para cualquier tipo de zapato y para pieles exóticas, entonces, no muchas personas tienen ese tipo de zapatos, pero hay personas que sí, entonces puede agarrar este, ya que puso esto, tiene que esperar obviamente a que seque, a que absorba bien el cuero, a que humecte, y vamos por el siguiente paso entonces, bueno, el siguiente paso viene siendo la crema de lustrar, ahí nosotros los que reparamos zapatos, manejamos mucho también lo que es una crema líquida de lustrar, está un poco, viene un poco rebajada, yo les recomiendo que para sus zapatos de vestir, use cremas como estas que tienen pigmentos, que más rápido le van a regresar el color a sus zapatos, y vienen en una gran variedad de colores, este me gusta mucho, ahí hay un debate luego ahí por fuera en otros, en otros canales, que pues la gente mucho recomienda, sefir, sefir y sefir, productos sefir, que son mucho, mucho más caros que estos, y bueno, yo no voy a hablar mal nada de esos productos, claro que son buenos, la diferencia de esos productos y todos los demás, es que sus cremas de ellos, de verdad tienen bastantes, bastantes pigmentos, entonces es más rápido que usted, cuando esté lustrando sus zapatos, cubra las áreas que se han desgastado o decolorado, si, por ese lado sí, pero honestamente, es cuestión de gustos, honestamente, yo aquí no vine a hablar de marcas ni nada, hago esa mención nada más, estos productos son muy buenos, estaban, estaban, no sé si todavía están, normalmente los hacían en Alemania, ahorita estaba mirando que ya los hacen en España, entonces pues, está bien, mientras no los hagan en China, bueno, pues esto hay bastantes colores, entonces recuerde la crema, igual, tiene que dejar que seque, ahora es importante que después de cada proceso, como fue primero la lavada, cuando seque, cepillar, cuando ponga su crema acondicionadora, cuando seque, cepillar, y cuando ponga este, cuando seque, cepillar, remueve las pequeñas partículas de, de, sea de crema, sea de bálsamo, lo que le esté poniendo, y nos va dando brillo a la vez, quita el exceso, y al calentar el cuero, pues se mete, lo que se tenga que meter por los poros, entonces es, es bueno, la boleada, la cepillada final, pues siempre es la, la mera, mera verdad, entonces recuerde, sus cremas. Y bueno, hablando de pieles lisas, déjenme les explico, por ejemplo, este tipo de cuero, este tipo de cuero es el que siempre se va, este, a, pues a estar boleando, no todo el, no todo el cuero se puede bolear, me refiero, es decir, a hacerse brillar, los cueros aceitados, por ejemplo, en las botas de trabajo, pues, hay excepciones en las que jamás van a hacer que brille un, un cuero de esos, y el tratamiento, pues es un poquito, un poquito diferente, no, pero ahorita vamos a hablar de eso, entonces, para todo tipo de cuero, como le dije, que se conoce como full grain, o, o grano entero, o lo que es, para los que no saben lo que es full grain, la piel, normalmente viene, a veces hasta, un cuarto de pulgada de grosor, entonces, la parte de arriba, que es el cuero, digamos, como aquí, ese es el full grain, el grano completo de la, del cuero, esa parte, cuando está completa, que, pues, la, se la quitan al animal, y la tratan, que puede venir, como le digo, en un cuarto de pulgada de grueso, la pueden, la pueden cortar, así, hacer split, como cortarla, así, como un bistec, y la parte que es la carne de abajo, pues, como en México le decimos, la flor, de ahí sacan la, esta parte, que es la gamusa, y, y eso, pero la parte de arriba, que bien puede ser en este grosor, o más grueso, como sea, siempre y cuando tenga la parte de arriba, eso es lo que se conoce como full grain, y es por eso que los zapatos, o las bolsas, o lo que sea, que son hechos de full grain, son caros, porque este es lo que resiste, no es esta parte, si usted se corta, usted se da cuenta que, lo más resistente de uno, aunque esté delgadito, es el cuero, y lo que protege la carne, pero bueno, volviendo a lo otro, la parte final, ya que le echó la crema de lustrada a sus zapatos, es ponerle un poco de wax, pero un poco nada más, y aquí, pues, se parten dos ramas, las personas que, que bolean sus zapatos normalmente, que lo único que requiere usted es poner una capa de cera a todo su zapato, nada más, y cepillarlo, para qué, para que le dé el brillo final, y para que a la vez, lo proteja del agua, no es contra el agua, es resistente al agua, si no, no existe tal cosa como mis zapatos contra el agua, no, no, zapatos resistentes al agua, o botas, bien, lo puede dejar así, y ya quedaron sus zapatos listos, quedaron limpios, pero hay las personas a las que les gusta hacer lo que se conoce como mirror shine, speed shine, o ahí en México decimos, que mis botas queden como espejo, que me refleje yo en ellas, normalmente es un boleado militar, que requiere de poner muchas, muchas capas de esta, de cera, cera negra, para que brillen, o del color del zapato que sea, las ceras vienen en diferentes colores, entonces, eso ya es otra parte, yo aquí casi no hago eso, porque, pues, es muy tardado, y la gente, honestamente, no, no paga, entonces, yo, esa es la razón por la que no lo hago, entonces, esto, pues, así en resumen, es lo que viene siendo, darle mantenimiento a tus zapatos con este tipo de productos, como ya te dije, los jabones, las cremas condicionadoras, las cremas de lustrar, con sus respectivos pigmentos, es decir, el color de zapato que tú tengas, pues, obviamente, es el que le vas a poner, y las ceras, ahí podríamos terminar. Pero vamos a hablar de otro más. Bueno, vamos a entrar así ya como casi, casi de último, a lo que es la línea de los aceites, los ungüentos, las grasas, literal, esto es grasa. Déjenme abrirlo. Literal, esto es grasa, y honestamente, esta la compré, esta no la tenía, o sea, así la manejaba, pero no tenía, casi no la vendo aquí, y compré una hoy, solo para, pues, para enseñárselas, como le dije, literal, mire, esto es grasa. Los que conocen la grasa de, que venden ahí en México, la grasa de carro, más o menos me va a entender. A ver, ahí está, mire. Casi no uso yo esto, honestamente. Esto, incluso, como puede ver aquí, pues, trae del logo. Bueno, en el logo trae una bota, porque de verdad es casi, casi para puras botas, porque está compuesto de, de ceras, eso sí, casi tiene puras, puras cosas naturales. Entonces, ¿de qué es bueno? Es bueno, pero normalmente es para botas de trabajo así, pues, rudo, digamos, para que le eche de vez en cuando, porque esta sí es bastante resistente al agua, pero así mismo, como es mantecosa, pues, se le pega la tierra y todo eso, pero lo protege. Entonces, casi yo no uso este. Este es muy, para cierto tipo de bota nada más. Este sí no se lo recomiendo, pero bueno, cada quien puede usar el que quiera, pero por ningún motivo le ponga este a sus zapatos de vestir, digamos. Es muy pesado, muy grueso este, esta grasa. No puede faltar aquí lo que yo siempre he dicho, la receta secreta de mamá. Black Rock Leather Enriched. A mí me encanta este producto, honestamente, no me canso de, de usarlo, pero yo solamente lo uso en botas. Esta, esta es, la consistencia es muy, mucho, mucho más ligera que este. ¿Vale? Muy, muy, muy. A mí me gusta bastante las personas que han visto cuando se lo pongo a las botas. La verdad, humecta bastante el cuero y a la vez hace que resalte los aceites de, pues, de las botas, de las botas. En este caso, los cueros aceitados. A mí me gusta este mucho. Estaba yo viendo un video de una persona que estaba, él sí estaba promocionando esto. De hecho, esta compañía le mandó un frasco de este para que hiciera un video y la forma que él hizo es que agarró unas botas Thorogood y así como agarró las botas, nada más les quitó la tierra y empezó a embarrar la bota con esto. Pum, 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 un montón. Y dije, pues, ¿qué está haciendo este señor, no? Y ya después agarró nada más unas toallas, así como de papel, como tipo servilletas, y con eso empezó a limpiar la bota y decía, mire cómo limpia. Sí, sí es bueno el producto porque sí quita la mugre. Honestamente, yo no creo que nadie en su sano juicio haga eso. Siempre hay que lavar la bota primero. Hay que lavarla para remover toda la tierra. Obviamente que cuando llenó la bota de esto, pues la llenó toda de... Es decir, la misma mugre la limpió, pero a la vez la embarró ahí. Entonces, esa no es la manera de usarlo. Y le iba yo a poner un comentario, pero dije, bueno, pues va a decir que a mí que me importa. Pero bueno. Pues, no, así no se hace. Yo le recomiendo que siempre lave su zapato con jabón de calabaza y después ponga los productos. Pues, adecuadamente. Pero, por cierto, este es mi producto favorito para las botas de trabajo. Honestamente. Tenemos aquí lo que viene siendo el nut... Perdón. Nitzfuroyo. El aceite. Este aceite es a base de hueso de los animales. Entonces, entre comillas, es natural. Es muy bueno. No daña la... No daña ningún cuero ni nada. Lo que sí, que los aceites, en su mayoría, indiscutiblemente, sea este que tengo aquí, mink oil, o este Nitzfuroyo, 90% de las veces, oscurecen el cuero. El material o en donde usted lo ponga. Siempre. Entonces, tenga eso en cuenta. Normalmente hay que usarlo este para... para botas. Y a mí me gusta echárselo al weld de las botas, al cerco, que es de cuero, para que lo mantenga humectado y no se... y no se quiebre tan... tan rápido. Yo uso este todo el tiempo, pero para hacer mis productos de cuero. Yo trabajo con cuero natural. Sea cinturones, hago carteras, o hago tarjeteros. Entonces, el cuero que... que tengo, pues es natural. El cuero cuando lo compro, viene así natural, pues mire, seco, seco, digamos. Y lo que hago es echarle aceite, mire. Entonces, como puede ver, le cambia... le cambia el tono. Para esto es bastante buenísimo. Para los cinturones, bastante bueno. Pues los cinturones no... normalmente son oscuros los cinturones. Y los cinturones, igual que las carteras, los zapatos, los bolsos, tienen a decolorarse. Entonces, cuando... a la vez que lo oscurece, pues lo hace ver bien. Pero le digo, para zapatos así de vestir, acá de caché, como decimos, no es muy recomendable que los llene de aceite. Ni de este, ni de este. ¿Ok? Bueno, pues esa era la idea de este video. Espero que alguna de la información que di te sirve para algo. Ahí déjame los comentarios, cualquier cosa, cualquier pregunta. Yo sé que muchas personas ya saben cómo tratar sus zapatos. Esto es obviamente para los que no sabían. Se me olvidó hablar de estos, de los renovadores de color de gamusa. También vienen en varios colores. Usualmente, y casi casi el 100% de las veces me atrevo a decir, la gamusa cuando se lava, se va a decolorar, perdón, 100% que se va de color. Entonces, para eso venden renovadores de color de gamusa en diferentes tonos. Y, lo que viene siendo el waterproof o el repelente de agua para los zapatos. Se lo puede poner a cualquier tipo de zapatos este. El agua mancha mucho los zapatos, especialmente los colores claros, como los colores carne, colores hueso, colores cafés claros. les deja una gran marca que se puede quitar con una lavada con Sarosop, pero también le recomiendo en tiempos de lluvia si usa sus zapatos de vestir y se le mojan de repente, pues que le ponga un poco de repelente para el agua. Perdón. Bueno, pues espero que te haya gustado el video. Ya viene otro video. Nuevamente, gracias a los nuevos suscriptores, a los que me están trayendo este trabajo. Como ya comenté, varias personas que estuvieron viendo los videos me contactaron por Instagram y me trajeron trabajo. Muchas gracias, de verdad, se los agradezco. Entonces, pues no me canso de decirlo. Gracias a ustedes las personas nos van conociendo. Gracias a ustedes nos traen trabajo y pues lo único que podemos hacer nosotros en retribución es hacer algunos videos para la gente que le gusta y por supuesto hacer el trabajo bien pues para que nosotros mismos nos recomendemos a nosotros mismos. Gracias de nuevo por mirar. Cualquier pregunta recuerda, estamos en el este de Los Ángeles, Revive Shoe Repair. Gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.